Este 18 de enero, Nicaragua recuerda el nacimiento de uno de los hijos más ilustres que representan nuestra identidad cultural. Se trata del príncipe de la letra castellana, Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío. ¿Tenía algo en especial el cerebro de este poeta nicaragüense? El doctor Sarmiento, uno de los mejores neurocirujanos de Nicaragua, nos habla al respecto. Rubén Darío tuvo ventajas a su favor porque tenía a la disposición dentro de su preparación una biblioteca completa. Aprendió a leer a los tres años, a los diez años ya se sabía de memoria el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Todo eso hace de que era un genio. La característica de los genios no es muy diferente del cerebro de otras personas. La cantidad de neuronas equivale más o menos a la cantidad de estrellas que se supone ahí en la Vía Láctea. Estamos hablando de 10 a la 11, estamos hablando de 100.000 millones de estrellas o 100.000 millones de neuronas que tenemos en el sistema nervioso. Al igual, el doctor nos explicó los factores que impiden que los estudiantes empiecen su aprendizaje desde temprana edad. ¿Qué pasa con el estudiante cuando pasa la noche estudiando? No hace el cerebro ese proceso que le hacemos a las computadoras cuando eliminamos archivos temporales, cuando eliminamos, sacamos, reciclamos toda la información, ordenamos toda la información. El cerebro lo hace espontáneamente cuando dormimos. Si nosotros no dormimos, no hacemos ese proceso y no dejamos más espacio para tener información nueva. Los nicaragüenses, en especial los estudiantes, ya no solo visitan la casa de museo en su ciudad natal, sino que también en el puerto Salvador Allende se ha construido una réplica de su mismo diseño. Con imágenes de José Luis Mora, para NotiVoz, les informó Kelly Miranda. Gracias.